El estilo de vida contemporáneo es sumamente frenético. Cada día vemos a hombres y mujeres ir con prisas a todas partes. Paradójicamente es una forma de vivir que favorece los hábitos sedentarios, es decir, cada vez nos movemos menos. Hoy en día la mayoría de las personas solo ponen en movimiento determinados músculos del cuerpo y algunas facultades de la mente, dejando el resto prácticamente inactivos. Lo anterior ha disparado las enfermedades crónico-degenerativas, alertando a los líderes gubernamentales sobre una inminente crisis sanitaria. El poder integral del ejercicio físico es una guía práctica para vivir sanos y en forma. Se trata de una obra que brinda una significativa contribución señalando las graves consecuencias de la falta de actividad física. Los problemas cardiovasculares, la depresión, el sobrepeso y la obesidad, los trastornos sexuales, la fatiga crónica, el cáncer y la diabetes. Los ejercicios que propone esta guía están detalladamente explicados, incluyendo fotografías, dibujos y esquemas que aclaran aún mucho más cómo deben realizarse. Las actividades físicas están clasificadas por sexos y edades, desde el preescolar hasta el adulto mayor. Más de 300 páginas que incluyen ejercicios que estimulan la fuerza y la flexibilidad, el vientre plano y firme, el fortalecimiento óseo, actividades físicas contra, las alteraciones en respiratorias, los problemas de osteoporosis y dolores en reumáticos, la obesidad y diabetes. El poder integral del ejercicio físico restablece el equilibrio físico, mental y espiritual, proponiendo ejercicios para realizar en el trabajo, durante un viaje o en medio de un día ocupado. Un libro imprescindible para quienes quieren conservar la salud, prevenir enfermedades y lograr una vida armoniosa y feliz. Para mayor información, visítanos en